No me quedaré, aquí soy tan impacible esperando perderte, por siempre No me quedaré, no me quedaré, no me quedaré, no me quedaré No me quedaré, no me quedaré, no me quedaré, no me quedaré, no me quedaré No me quedaré, no me quedaré, no me quedaré, no me quedaré No me quedaré, no me quedaré, no me quedaré Rájate, ángel, las que alivian no inicie Estrénate en el alma para perder mi vida Me queda ya de aquellas conversas que ahogaban nuestra vida Me queda ya de aquellas conversas que ahogaban nuestra vida Y dime que eso fue real Que desde aquí quiero decirte que me extraño Me quedaré aquí sentado Quiero tocar tus manos y entregarme tu piel Que nadie han brillado, quiero perderte Lájate ángel, las que alivian no inicie 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 Quiero tocar tus manos y entregarme tu piel Lájate ángel, las que alivian no inicie 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 Lájate ángel, las que alivian no inicie